Acá la gran jugada de Peruzzi, mete el centro atrás y Ricky Centurión a los Romarios, me parece que le pego de puntín. Anota el gol de Boca, el primer gol del partido, Boca intentaba pero no podía y bueno, el ex Sao Pablo, un jugador con mucha clase, mucha categoría, muy lujoso, la toca con un pie derecha, se la pasa a la zurda y anota, gran jugada de Peruzzi igual, medio gol de Peruzzi y también una muy buena definición, pero miren que bien que la hace Peruzzi, tira por un lado, la busca por el otro, centro atrás y Ricky Centurión abre el marcador, Boca 1, Sarmiento 0, Ricardo Centurión. Bueno, Boca se había cansado de fallar goles, acá un centro de Betancourt, un pase, más que un centro, un pase realmente con la exquisitez del jugador, un jugador realmente distinto, que lo hacen jugar muy atrás, pero cuando le dan la posibilidad de meterse en los últimos tramos, hace estos pases y muestra toda la jerarquía, levanta la cabeza y se la pone en el pie directamente para que Bo anote el segundo gol para Boca, ya en el descuento la pone de primera, el jugador ex gimnasia, 2 a 0.